En noviembre, Marta Londoño, Epidemiología, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 694 nuevas personas infectadas que residen en 51 municipios, una edad promedio de 41 años. Ellos son de Urabá 533, del oriente 85, 22 de Urabá, 16 del suroeste, 15 del norte, del occidente 15, del nordeste 4, del bajo cauca 3, del magdalena medio 1. Para un total en el departamento de 334.202 personas infectadas que se han recuperado 324.242. Tenemos activos 3.014 personas infectadas en el momento. De todas las personas infectadas son 173.874 mujeres y 160.328 hombres. La edad media son 37 años. Hoy tenemos hospitalizados 693 personas. Del otro departamento son 4, Chocoso, Altander, Subretorina y están en unidad de cuidado intensivo 3 y 1 en habitación general. Para el departamento son 689 personas, 487 en unidad de cuidado intensivo y 202 en habitación general. Tienen una condición un grado, el 62% de estas personas que están en riesgo de fallecida. Hoy lamentablemente reportamos 20 personas fallecidas, una edad media de fallecimiento de 65 años y ellos son 13 de Medellín, de ellos, Cárdenas de Iboral, Envigado, Girardotas, Mutatario, Nego y Sabaneta, una persona fallecida cada uno de estos municipios. Para un total de 6.211 personas fallecidas en el departamento. Continúe cuidando a su familia. Utilice la mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico. Lávese las manos con mucha frecuencia. Evite los riesgos. Cuídense, ayúdenos a cuidarlos.